Muy bien, para el portal derfe.ar, la agencia de noticias derfe, vamos a charlar hoy con el diputado provincial del Partido Demócrata Progresista, del PDP, me refiero a Gabriel Real. ¿Cómo le va, diputado Andrés Batistela? Lo saluda. Hola Andrés, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Queríamos charlar con usted en razón de otra semana caliente para la provincia de Santa Fe y más para el sur de la provincia. Ahora cuelga a decir a qué me estoy refiriendo, ¿no? Tema seguridad. Y ayer también hubo una sesión en Cámara de Diputados que estuvo bastante cruzada por el tema. ¿Qué está viendo usted en relación a todo esto que está sucediendo tan triste, diputado? No, lo que veo es que sí. Yo creo que lo que planteé yo fue que evidentemente tiene que haber política de Estado, que no estamos descubriendo nada porque todo esto, todos conocemos cómo funcionan las cuestiones que se denuncian ahora como cosas nuevas y demás son las que ocurren desde siempre. Entonces había que terminar con el cinismo, había que terminar con buscar la solución echando de la culpa a alguien y puntualmente lo que uno ve es un gran fracaso o inexistencia de una política en materia de seguridad por parte del gobierno provincial y del Estado Nacional a través de las fuerzas federales y o los juzgados federales. Bueno, lo que viene aconteciendo prácticamente es la inexistencia de este servicio que tendría que ser fundamental porque estamos hablando de un delito, delitos que son de carácter federal. Así que yo llamé a un sinceramiento a entender, hice un mea culpa, una autocrítica que no tiene que ver tanto con la Cámara de Diputados sino con el Poder Legislativo y esencialmente dije que no hay soluciones mágicas sino que lo que tiene que acontecer es que cada uno de los poderes, el control que tiene que tener sobre los otros poderes haga lo que le corresponda. Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad, a través de su mando con la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación y obviamente el Poder Legislativo con la normativa está necesaria, pero a veces están, pero lo que no acontece es un accionar en tiempo y espacio de los otros poderes, no es una crítica contra los otros poderes sino que esto tiene que ser un funcionamiento conjunto. Fijate vos que en lo que es al Poder Ejecutivo, bueno, obviamente, si acá no entendemos que hace falta destinar fondos públicos para lo que es una campaña continua de prevención y después para, acabo de presentar un proyecto nuevamente en ese sentido, de centros de recuperación público para dar una segunda oportunidad a todas las personas que caen en este tipo de problemas, bueno, no sé cuál es el sentido de un Estado que se desentiende de un problema cada vez mayor y que hoy 6 de cada 10 personas tienen algún tipo de adicciones. Así que creo que la cuestión pasa por, es una verdad de perogruyo, pero yo lo digo siempre, hace muchos años, cada uno tiene que hacer lo que le corresponde y controlar, cada poder se tiene que controlar. ¿Faltan entonces, diputados, más políticas territoriales? Pienso en lo que fue el Plan Abre, pienso en lo que fue el Nueva Oportunidad, digo, ¿falta más estar en territorio con este tipo de políticas activas? Y sí, porque no hay otra forma que a través de políticas sociales para generar todo esto que ha demostrado de qué manera en otros lugares del mundo ha servido para avanzar, políticas sociales, prevención, desarrollo de esos lugares, planable y vuelvo a estudiar y todos esos planes que son esenciales. Si no el Estado, ¿qué función cumple? La verdad. Y por supuesto, lo que yo te decía, o sea, vos tenés dos, tres, cuatro institutos privados, fundaciones que funcionan como centros de, no sé si llamarlo exactamente rehabilitación, pero son lugares que reciben a chicos y a personas que están con este problema agudo relacionado con el consumo de estos pacientes. Bueno, el Estado también tiene que estar presente y que esto sea una cuestión absolutamente democrática, el acceso a este tipo de lugares. Por eso hemos presentado nuevamente un proyecto que tiene que ser, no generando un impuesto, no sacándole al juego en la provincia de la FED para poder dotar de fondo y crear algo que está y que tenemos que afrontarlo, porque si no reconocemos la realidad, es muy difícil que podamos avanzar en solucionar los problemas. Diputado, ¿y cómo evalúa, yo sé que asumió hace poco, pero estamos diciendo lo mismo hace tres, cuatro años esto de hay que darle tiempo para trabajar, pero me voy a referir a Cabio Brillón y al nuevo Ministro de Seguridad, ¿cómo lo vio, por lo menos? No, o sea, la verdad que si uno compara con la nada que fueron los anteriores, porque no hay ni puntos de comparación, en expertise, en un montón de cuestiones. Pero yo tengo los mejores de los conceptos, no por un trato personal, porque yo no lo tuve, pero sí por lo que me ha dicho el Intendente Municipal de Rosario, Pablo Hacking, que lo ha visto trabajar y por otras personas. Así que esto tiene que ser un inicio, un nuevo inicio, un nuevo empezar, no queda otra, una nueva oportunidad, valga la redundancia, para generar políticas que tienen que ir, no estos nueve meses que el Ministro te pase para tener que ir, sino continuidad en políticas y todas ensambladas. Así que yo, como se lo dije a los anteriores, Ministro, lamento que tengamos que volver a empezar. Y siempre digo que la crisis que se dio es una oportunidad para poder decir, bueno, peor de lo que estamos o no vamos a poder estar. Lamentablemente, lo último fue la pérdida de la vida de un niño de 11 años, y esto es lo que todos tenemos que plantearnos, todos los actores políticos. ¿Qué podemos hacer nosotros para que haya menos muerte, que haya más seguridad? Porque si no pensamos y lo materializamos, evidentemente no estamos a la altura de las circunstancias. Diputado, la última pregunta y cambiando un poquito de tema. ¿Cómo viene el PDP trabajando en las charlas, reuniones y encuentros para la conformación de esta coalición opositora? Bueno, nosotros venimos trabajando con nuestros parreligionarios en cada uno de los lugares de la provincia. El partido va a encabezar entre 70 y 80 listas, intendentes, concejales, presidentes comunales, y bueno, y trabajando en lo que es, nosotros tenemos un sistema electoral muy particular, muy abierto, va a ser la primera experiencia que se va a dar sin un gran elector, como puede haber sido Miguel Litschi. Así que bueno, todo eso es algo que nadie lo puede anticipar. De cualquier manera, con la voluntad de cambio, con la voluntad de que el nuevo gobierno tenga cosas nuevas y también se vuelvan a políticas sociales como las que vos nombrabas. Así que, y también trabajar para que a nivel nacional cambie el gobierno, me parece que esos dos resultados. Yo estoy más preocupado en cómo se va a gobernar después que en los resultados de las elecciones. Así que, trabajando, tratando desde nuestro partido ofrecer los mejores candidatos y las mejores personas en cada uno de los pueblos y ciudades de Santa Fe. Diputado Gabriel Real, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Andrés. Que anden muy bien. Chau, chau.